La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró dos millones de pesos, dos cajas fuertes y dos armas de diferentes calibres al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, durante el cateo de una de sus propiedades en el municipio de Galeana. En un comunicado, la dependencia estatal señaló que el registro del inmueble se ejecutó derivado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, la cual solicitó las órdenes a un juez de control, con el objetivo de localizar pruebas o indicios de recursos de procedencia ilícita en relación a los cargos que enfrenta el exmandatario en el estado y por los cuales se encuentra recluido en el penal de Apodaca. De esta manera, la Fiscalía informó que a corte de las 23.30 horas del sábado se aseguraron dos millones y en mil pesos en efectivo, dos cajas fuertes, un rifle 30x30 y un revólver 357 Magnum, así como el inmueble para continuar con la investigación. Tras la ejecución del cateo en la propiedad de El Bronco, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, emitió un mensaje en el que señala que estos hechos son solo la punta del iceberg y aseguró que Nuevo León es incorruptible, por lo que quien la hizo la va a pagar muy caro.